¡Ahhh! ¡Estoy harto de dibujar! ¡No sé por qué acepté este trabajo de mierda! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡Bendy! ¡Eres tú! Hace mucho no te veía ¿Cómo has esta...? Espera... ¿Bendy? ¿Por qué tienes un cuchillo? ¡Bendy! ¡Bendy, no! En este video estaré jugando Bendy and the Dark Revival Esta es la segunda parte de este videojuego Que acabé de salir hace una semana Donde hay un muñeco diabólico Que se parece a Mickey Mouse Y no debemos de dejar que nos coma Recuerda que todo esto logramos En directo por mi canal de Twitch Tienes el enlace en la descripción Para que vayas a seguirme Dicho esto, comenzamos Ok, vamos a ver de qué se trata esto Cinemática Uh, se ve gode, eh Se ve buenardo esto Nosotros siempre fuimos En creer en lo que queremos creer Ay, nosotros queremos en lo que queremos Pero cuando volves atrás Cuando tú de verdad ves en el... Ay Dónde estás y las cosas que has hecho Tu pasado volverá Junio 18 Amigo, yo nací Yo nací en junio 18 Estamos conectados este juego y yo Gracias Vegetta Vamos por esos bits Estos son mis primeros bits Son muy pocos porque no hay dinero Gracias Papu Allá vamos Pequeño Pequeño chico Vamos ahí Mickey Mouse Momento de una pequeña aventura Ok, dice Localizar el elevador Vale, vamos al elevador Amigo, esa amanecía de la puerta Está reponchada Está repiesa esa cosa Le falta volumen Oh, ok Somos una tipa que es un artista al parecer ¿Y si somos Walt Disney versión mujer? Cold drinks Mira, hay una cola Epa No hay que desviarnos No hay que desviarnos Tenemos que localizar el... Epa, ¿y ese quién es? A ver ¡Uy! ¿Qué ha pasado, loco? Espérate ¿Y el elevador? Así no voy a averiguar el elevador ¡Un pelado! El pelado Espérate, ¿qué es eso? No... Alguien está menstruando No compro gallitas Conex O Cotex Algo así se llamaba Oye, espérate Es en rojo ¡Oh, ya entendí! Estamos en una oficina Pensé que era mi casa Ah, bueno No pasa nada Bueno, encontramos el elevador, creo A ver ¿Abrimos? ¿De verdad? ¡Me encerraron! Buen... Buen... Ay, ya no alcancé a leer Oh, mira Ahí me marca donde es ¡Ay, peloco! Espérate ¡Epa, bendi! No es tiempo de jugar todavía, loco Tranquilo Tranquilo, bro Estamos de chilo ahorita, eh ¿Quién puso eso aquí? Pues un degenerado nomás Ok, ni modo Las llaves Aquí están ¡Ay! Loco Espérate ¡Eh! ¡Guffi! ¡Guffarda! ¿Cómo se llama el nombre de Goofi? Oye, Goofarda es buen nombre, eh Goofi y Goofarda Me gusta ese nombre ¡Clarabella! ¡Ah, verdad! ¿Pero Clarabella no era una vaca? Che, Goofi le gustan con muchas mujeres al bro Bueno, cada quien, Goofi De gustos a gustos No pasa nada No te preocupes, papu Mira Ahora sí Ya podemos salir ¡Oye! Pero... Oh ¿Qué? 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 ¿Qué rollo? ¡Achis! ¿Tan temprano ir atrapeando el fantasma? Ojalá tener uno así que también me ayude a trapearlo ¿Hola? ¡Hay alguien aquí! ¡Ay! Carajo Espérate ¿Por qué siempre en las cosas tétricas está lloviendo? ¿Sabes? La lluvia es bonita Es de que... Sí, papu Café y un libro A ver, cuando lleve se me va la luz Entonces tampoco es como que sea muy divertido Presiona para el elevador Vale, bajamos Seis hojas y media después Oye, el elevador todo jodido, eh No sé en qué empresa está esta tiba, pero... Se escucha que le rechinan los tornillos, loco Siempre yo tarde aquí anda, Sandy No pasa nada Ok, presionamos ¡Eh! ¿Hola? Audrey ¿Loco, qué le pasa a tu ojo? Lo siento, cariño Ah, la ves, no querías estar Te estás trabajando tarde esta noche Una chica tan bonita como tú No debería estar aquí, solita Quiero creer que... Ay Oye, ese tipo no tiene un ojo Dice, no, claro que no Gracias, Audrey Tú te ves como que puedes ser un pequeño... Como que... ¡Ah! Ya me revolví Que me confunden las voces con lo que estoy leyendo ¡Loco, eh, eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡No sé! ¡Eh! ¡No sé! ¡Eh! ¡No sé! ¿Qué haría aquí? Solo hermoso ¡Oh, la ves! Oye, le está dateando piropo Wilson A ver, Audrey, piensa ¿No ves que estás viendo un viejo decrépito con un ojo? O sea, ¿tú crees que el tipo es tu compa ese de amigo? ¿Qué está pasando? ¿No necesitas qué? Uy, ya no leí ¡Ay! Vamos a ver qué podemos encontrar Ven ahora Oh, Wilson Ah, el viejo Wilson te va a proteger ¡Ah, no chingues, Wilson! Te tío un manazo y te me descalabras ahí, loco Ya está re viejo, Wilson No friego Tú no estás a pesar de esas cosas, señor Wilson ¡Ay! Wilson, ¿por qué me encierras? Presiona ahí para hablar Hostia Ah, aquí estamos Solo un poco más cosas que cambiar Sígueme Será perfecto Y seguro ¡Ja, seguro, loco! Tráese un ojo sangrando, man ¿Qué coño va a ser seguro este tipo? Hola, Bendy ¡Goffy! No me la puedo creer ¡Eguffy Gold! ¿Qué pasa, Wilson? Llegamos Ok Muy bien Hemos llegado Oye, aquí van unos trofeos, ¿no, Wilson? No Bueno ¿Qué es esto? ¿Una máquina del tiempo o qué carajos? Se ve como que algo está faltando en las exhibiciones ¡Sí, los trofeos! ¡Te lo dije! ¿Audrey? ¿Dulce Audrey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Podrías hacerle un favor a este hombre viejo? Ay No, no quiero, señor Así estoy bien Buscan los exhibidores ¡Ah, la reconcha de su mano! Todo lo que tengo que hacer yo, loco Para eso te pagan, Wilson ¿Qué carajo estás haciendo? ¡Oh! La llave insana Oh, mira Capaz sí Oh, mira, aquí ¡Eh, la llave! ¡Eh, la puse! ¿Por qué una llave ahí, man? ¿Qué carajos? ¡Oh! Ok Aquí te dice lo que tienes que hacer Mira Aquí va No sé qué es eso Aquí una de esa musical Aquí una bolsa Que parece un escoba Una tuerca Y un libro Ok Vale Es lo que tenemos que encontrar, entonces Por aquí va a estar el libro, ¿no? Ah, mira Aquí hay una cosa ¡Oh! ¡Un disco! Ah, la música Esa es para la música Perfecto ¿Sabían que a mí Mi bisabuelo era Sobrino, hermano De Elvis Presley? ¿O no sabían eso de mí? Yo por eso tengo un poco Descendencia de Elvis Es por eso que Me dicen que les gusta mucho mi canto Ok Ahora nos falta una tuerca ¡Ah, mira aquí! ¡Qué curioso! Justo aquí sale una tuerca gigante ¡Wow! Para nada obvio A mí me parece un volante Del barco Del piratas de Aksparro Con esa cosa Ok Tuerca Aquí va Perfecto ¿Por qué desmadra eso? No sé La tipa Capaz aquí a poderes Cuando complete esa cosa ¡Eh, Bendy! ¡Qué bonito, Bendy! Está guapo el papo, eh Hay que tener eso en cuenta Claro Del bistec serás familiar El bistec Linsano Ok Tenemos a Bendy Ahora Ahora hay que dejarlo aquí Pum Se deja No, Shebendy Talito Solo nos falta El libro Muy bien Eh, mira The illusion of living La ilusión de vivir ¡Oh! Oh Porque lo agarra así tan sexy What the fuck Porque acaba de acariciar el libro De manera sensual Ok, lo ponemos Ahí está ¿Y ahora qué? ¡Pum! Se activa la puerta mágica ¡Ah! Falta eso Nos falta una cosa Olvídalo Es tinta No me la creo que es tinta Ah, ¿verdad? Es esto Pensé que era una bolsa Toda loca Y ¡Pum! La dejamos Ready Walt Disney ¿Es Walt Disney? ¡Oh! ¿Por fin? Ya, Papu Wilson Lo hice No me mires así Una cosa más por hacer Ok, presiona el encendido Ok Ya nos cargó la chingada No me la conté Lo conozco ¡Quedamos sin luz! ¡Pelotuda! ¡Está hecho! ¿Wilson? ¿Cuál fue tu youtuber favorita del vídeo de ahora ese? ¡No! ¡No! ¡Venom! ¡No me la puedo creer! ¡Es Venom! ¡Oh, Dios! ¡Que estamos jugando! ¿Puedes escucharlo? ¿Qué? ¡No! ¡No ha ruido! Vamos a ir a casa ¿Cuál casa? ¡Pelotudo! ¡Te va a anunciar con acoso, Wilson! ¡Aléjate! ¡Pf! Pon atención a sus últimas palabras ¿Cómo? Porque muy pronto ¡Me olvidarás todo! ¿Qué te pasa, Wilson? ¡Suéltame, pelotudo! ¡Yo! ¡No! ¡Wilson! ¡No! ¡Te enseñaré el propósito! ¡Te enseñaré la pinga de Ash! ¡La verdad! ¡Es que tu pueblo no puede ser real! ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿No? ¡Wii! ¡Me suena a manada! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡Ahora soy Venom, loco! ¡No puede ser! ¡Intro de Spider-Man! ¡Venga! ¡Oh! 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 ¡Bendy and the Dark Revival! ¡Ojito! ¡Piojito! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡No! ¡Soy Venom! ¡Me volvé peruano! ¡No! ¡Oh! ¿Qué pasa con mis manos? ¡Se hizo canon! ¡Se hizo canon! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis manos? ¡Oh, Audrey! ¡Oh, Audrey! ¿Qué te está pasando? ¡No! ¡Escapa del estudio! Ok, justo eso iba a ser. Mira, por aquí métete. Ah, no, no se puede. Bueno, no pasa nada. Hola, Bendy. ¿Qué tal? ¡Chócala! ¿Por qué hay una llorando, loco? ¿Qué pasa? Bueno, pero nos volvimos Venom o no? ¡Oh! Abrimos. ¡Oh, mira! ¿Qué hay aquí? Unas tuercas. Las tomamos. A su madre, sí. Se cagan las manos, eh. Ya, señora. Deje de llorar. Me da miedo. ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? ¡Oh, la! ¡Drogas! ¡Oh, no! ¡Ay, mira! Un veneno. Wilson. Wilson knows your proposal. Wilson. Oye, ¿qué está haciendo campaña electoral? Wilson, ¿o qué carajo? Se postuló de presidente. ¡Ay, vieja llorona! ¡Cáchese ya! Me desespera. Que no ve que estoy tratando de pasarme este nivel. ¡Oh, mira! Escaleras. Bueno, sube a otro y tú puedes. ¡Ah, es lo que faltaba la escalera, man! Subir. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh! Otra carta. Mira, esto está la poronga. No me importan las pinches cartas. No, mentira. Espérate, lo debí de haber leído. ¡Ay, por fin! Vamos a escapar de la señora llorona. ¡Vámonos! Agachadito, agachadito, agachadito. Agachadito, agachadito. ¡Ay! Atención, niños de la máquina. Este es Wilson. Tu amigo. Tu protector. ¡Ay, Wilson, me va a proteger! ¡Ay, por 200! ¡Ay, vas a vivir desde fuera de la mañana! ¡Ah, espérate! ¡Me confundo! ¡Muchas voces! Ok, voy a preguntar para hacer un favor. Un extraño. ¡Hay un extraño! ¡Una joven mujer! Oigan, tendría que ir en el charco ese de Venom. Creo que sí, eh. No hay de otra. Agáchate. No, loco. Son como las aguas negras de mi vecindario, man. Ay. Como en el cerro. Me recuerda a mi cerro. Ah, Sarín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¡Ay, Bendy! ¡Oh! ¡Se abrió la puerta! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, loco! ¿Qué es eso, man? ¿Hola? ¿Papu? A la... bestia, loco. What the fuck. ¡Tremendo susto! Aquí. ¡Oh! ¡Un rayito! Eso es señal de que hay un Pikachu. Pikachu. Es señal de algo de Pikachu, eh. Oh, una bola. Oh. ¡Ah! ¡Firmada por Ball Joyce! O no sé quién poronga sea. ¡Oh! ¡Ah! ¿Su parkour como en el Minecraft? A escalar. ¡Hala, a veces! Oye, este tipo es muy inteligente, eh. Con razón trabaja con Walt Disney. ¡Oh! Como... Como en Disney de... ¡Jala la palanca, tron! ¡Jala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se abrió! ¡Se abrió la puerta! ¡Uf! Ok. Bien. ¡Ay, Bendy otra vez! ¿Qué hay aquí? ¡Un barrio! ¡El chavo! ¡Oh! ¿Se imaginan, sale el chavo? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? Nada. Está parpadeando. ¡Ay! Parece gigantro. ¡Hola! ¡Ay! ¡Pero fue de chocolate! ¡Hijo, hijo! ¡Hijo! ¡Oye! ¡Qué compañía enorme tienen estos tipos, eh! ¡Oh! ¡Mira! Otra palanca. La jalamos. ¡Ah! ¡Chinga! ¡Eh! ¡Yo no fui! ¡Ya no fui, eh! ¡Yo no lo hice! ¡Yo no lo hice! Tranqui, tranqui. No me echen la culpa. ¡Ay! ¡Bestia, loco! ¿Y si nos despiden? ¡Oh! ¡No puede ser! Primer día y último en el trabajo. ¡Ay, loco! ¡No! ¿Qué coño? ¡Un enano! ¡Oh, no, 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 no! ¡Yo soy enanofóbico! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Ya ni viene, loco! ¿Para qué te escondes? ¡Ay! ¡No! ¿Qué coño es eso, man? ¿What the fuck? Se parece a Lincoln, loco. ¿Qué rollo? Una comida. Vale, mira. Aquí hay una caja. ¡Achis! Una nata de... Oye, oye, ¿por qué te tomas? ¡Ay, loco! ¿Tú eres? No, no voy a hacerte daño. ¿Cómo que no, pelotuda? ¿Qué eres? ¿Qué es este lugar horrible? Ah, Lizzie, rebuendo mi primer día aquí. Lo sé, es tenebroso. Pero, ah, actualmente no es muy suertuda porque... Ok, ten cuidado. No entiendo nada de esto. No puedo pensar. ¡Duele! Ok, pon atención a la... Ok, si estás viva. Ah, chinga. No es seguro estar en un mismo lugar por mucho tiempo. Eh, mantente alejado de la... Digo, cerca de las... ¡Ah, vean! ¿De qué me confundo? ¿Puedo ir contigo? No puedes, lo siento. ¡Tengo un perro! ¡Ah, chis! ¡Es furra! ¡No, es furra! Lo entenderás. Buena suerte. Espero verte otra vez. Gracias, señora. Yo también. Oh, y una cosa más. Acerca de todo. Lo demás. Mantente lejos del Ink Demon. No sé qué coño es eso. Oh, lo sabrás cuando lo veas. Le gusta sonreír. Y mata a todo lo que se mueva. No me la puedo creer. Espera, ¿cómo te llamas? Me llaman Alice. Bueno, pero si te... Soy Audrey. Muy bien, Audrey. Bienvenido al estudio. Wow, qué bonito. Ah, chinga.